Hola a todo el mundo, queréis ver una costumbre muy típica de mi tierra, de León, sus pendones. Bueno, pues estoy en La Bañeza, en la provincia de León, en España. Y os voy a enseñar la representación de pendones del Día de las Comarcas Bañezanas, con un montón de pendones de varios pueblos de León. ¿Queréis que os los enseñe? Casi vivimos un accidente en primer plano. Uno de los riesgos de los pendones. Ah, es que hay un cable aquí. Hay un cable y tienen que bajarlo. Paso cerca. Aquí tienen que bajarlo porque hay un cable. No, es que hay un cable. Es que hay un cable. No, no, no. ¡Gracias! Hay que tener equilibrio y fuerza. y el cable citó la guerra que está dando el cable citó la juventud también tira bueno, ya pasaron el cable, arriba golpeto largo, eh con permiso a no subir otro arriba crema ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Hverlo! ¡Levantalo ahí! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Avecine vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avecine vaya! Ve a cómo controla este con el viento eh. esta persona es igual de importante que el que lo lleva porque es el que va controlando la punta arriba y sin manos es uno de los más grandes venga las chicas salvo el más grande lo vaya a levantar la moza como tirando la cuerda recuperado mira la chica como lo lleva venga esas chicas mira, mira, mira a ese señor no os hacéis una idea de lo difícil que es llevar eso es uno de los pendones más grandes ¿dónde sois de Santa Coloma? de la Vega Santa Coloma de la Vega a ver, a ver, ahí Santa Coloma de la Vega a ver, a ver bueno, como ya os he explicado los pendones son una tradición leonesa en la cual cada pueblo tiene su pendón su... vamos a llamarle bandera no es una bandera pero su pendón conmemorativo y del que está muy orgulloso con sus colores y que en algunos casos los... los... los tienen conservados desde hace muchos cientos de años es normal que cuando hay una celebración en alguna comarca pues los pendones de toda... mira, estos son de posadilla de la Vega ¡ahí va! mira que chulo pues lo que os decía que es muy normal que en ciertos momentos cuidado que se va esta persona tiene que estar siempre siempre muy atenta para que cuando el pendón se marche hacia un lado tirar hacia el lado contrario es una mezcla de fuerza y destreza y equilibrio mucho equilibrio bueno, al final a ver si termino de deciros que es normal que cuando se conmemora algo en alguna comarca se acerquen de todas las comarcas de... de... de la provincia bueno, es decir el añadido de la bandera España esto no es muy... muy regionalista vamos muy... quiero decir muy tradicional pero bueno me lo han añadido un pendón que tendrá una tradición de varios cientos de años con una bandera que la verdad es que es bastante moderna la bandera roja amarilla y roja ¿eh? algún día os contaré la historia aunque Nieves con costrines nos la ha enseñado muchas veces nos lo ha explicado otra chica ahí al poder sí señor luego baila otro para arriba vamos arriba bueno si Mira la pendoneta, un pendón pequeñito, la tradición de aquí. Las nuevas generaciones. Santa Elena. Santa Elena. Mira, mira por aquí. Se enganchan ahí al cinturón. 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 Venga, este lo sube a pelo directamente Palacios de la Valdorna Hay que ir sorteando todo La calle, las farolas, los cables Bueno, pues hacia allá marchan los pendones Vamos a seguirlos Van hacia un parque Allí después va a haber más fiesta Bueno, pues Esto ha sido Quiero recordar que se llamaba El día de las comarcas bañezanas Y han venido pendones De muchas zonas de León A conmemorarlo Los pendones de León se mueven mucho Van a Sevilla, van a un montón de ciudades A hacer demostraciones ¿Veis? Aquí llegamos a otro sitio Nuevamente tienen que volver a bajar los pendones Porque hay más cables Y volver a subir Esta es la vida de los pendones Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Bueno, pues espero que os haya gustado Esta demostración De las costumbres regionales De mi tierra De León, en España Con los pendones Algo espectacular Bueno, ha roto un Ha roto un pendón El palo Vaya Y el resto El resto les apoya Poseadilla de la Vega Tiene que rectificar Bueno, el pendón Que es lo importante Se ha guardado Pero el resto Rompió Por el peso Son maderas que están Con mucha tensión Entonces, bueno De todas maneras Suelen tener Suelen tener Mástiles de repuesto O sea, que es posible Que hasta que lo solucionen Recorren unas buenas distancias Recorren unas buenas distancias En algunos sitios Hay un poco de viento De repente Se levanta un poco de viento Y es Vamos Muy difícil de llevar Sí, sí El viento Hace aire O sea, hace un remolino De viento Y está complicado Hasta luego Esto en lugar de un paso de peatones Es un paso de pendones Otro cable La verdad es que Esto está Está palgado de De obstáculos Hay cables Cada poco Y el día que hacemos Cada vez Yo con el de A ver, a la cara De grande Yo sé si que la tela Te va dando la cara Y el tal Bueno, pues Qué mejor manera De despedir Este día De las comarcas Bañezanas En las que hemos visto Los pendones leoneses En la ciudad de La Bañeza Que con unos bañezanos De pro Con Mis amigos Y compañeros Tista y Sara Acompañados de su hijo Juan y Diana Que están tocando unas jotas Para que bailen Todos los pendoneros Mirad Mirad cómo bailan las jotas Mirad ahí cómo le dan Mirad cómo bailan todos Aquí han estado comiendo Todos los de los pendones Y ahora bailando jotas En casa de seguridad En la regalodera Lengan principal Hola bailando No pago No pago Nada pago Todos somos de所x Contentos de ser de aquí Paso la vida llorando y suspirando león por ti Paso la vida llorando y suspirando león por ti Paso la vida llorando y suspirando león por ti Paso la vida llorando y suspirando león por ti Hasta la próxima Si te ha gustado mi vídeo no olvides darle al me gusta y escribirme un comentario Y si quieres que te avise cuando estrene un nuevo vídeo pulsa el botón Suscribirme, después la campana para activar todas las notificaciones Y ahora te dejo con estos otros vídeos de mi canal por si te apetece verlos